Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. Aquí me encuentro con otro video. Hoy quiero compartir con ustedes la preparación de un delicioso postre 100% guatemalteco. Así me estoy preparando para este acontecimiento que se está acercando aquí en Guatemala. Se celebra aquí en mi país, en México y en algunos otros países. Como es costumbre y tradición, el 1 de noviembre se celebra el Día de los Santos. El 2 de noviembre se celebra el Día de los Difuntos o de los Muertos. Y para estas temporadas siempre se prepara lo que son una variedad de conservas. En esta ocasión voy a preparar ayote en dulce, en miel o en conserva. Y los ayotes que voy a usar son de la cosecha que la otra vez sembré. Ya están bien sazones, listos para prepararlos en conserva. No solo voy a preparar ayotes, también camote. También para estas fechas algunas familias preparan un altar en memoria de los seres queridos que ya han partido de este mundo. También se van a enflorar a los cementerios. Se llevan flores, coronas. También está la temporada de jocotes. Se cocen los elotes, whisky. Es una variedad de postres. Y todos son bien deliciosos. Así de que, acompáñenme en la preparación de la conserva de ayote y de camote. Y llegó la hora de la cosecha. Aquí hay unos ayotes que ya están sazones. Ya corté uno que está bastante bueno para prepararlo en dulce. Voy a lavar bien este ayote. Tiene mucha tierra. Está sucia. Lo voy a lavar bien y luego lo voy a despedazar. Este es lo bueno de sembrar ayote para estas temporadas. Uno ya está sacando la cosecha. Ahora lo voy a partir. Este ayote ya está bien macizo. Está bien sazón. Para los que no conocen cómo es un ayote o calabaza por dentro, pues así es. Así se ve. Aquí tiene las semillas o pepita. Lo voy a hacer en pedazos pequeños. Y esto lo voy a limpiar. Le voy a quitar todo esto. También la pepita. Esta pepita es lo que nosotros usamos para darle sabor a los guisados. Aquí en Guatemala, ¿cómo se usa este tipo de pepita? Pepita, esto le da un buen sabor a los guisados, a los tamales, chuchitos. La ayuda de una cuchara vamos a quitarle todo esto. Que quede bien limpio. Lo voy a poner en este colador. Luego lo voy a limpiar. Lo voy a lavar bien. Y ponerlo a secar. Porque esta pepita se tiene que secar bien para poder usar y echarle a las comidas. Ya los hice en pedazos. Ahora los voy a poner en esta olla. Esto ya está bien limpio. Le voy a poner tres pedazos de piloncillo o panela. Esto es para que le dé sabor y color. Y también es dulce. Le voy a poner un poco de azúcar. Esto es al gusto. Unos clavitos de olor. Dos vasos de agua. Solo esta cantidad de agua le voy a poner porque el ayote empieza a soltar su propia agua. Y yo lo que quiero es que el ayote salga así en conserva. Y lo voy a poner al fuego. En lo que secó el ayote también voy a preparar camote. Estos camotes los voy a lavar bien. Si observan pues aquí tienen bastante tierra. Esto los conseguí aquí en la aldea. Un señor pues tiene siembra de camote. Fui a comprar. Aquí hay tres libras. Lo voy a lavar bien. Y luego los voy a pelar. Estos camotes los voy a pelar bien. Para que agarre bien el sabor del azúcar y la panela. Los voy a partir. Ya lavé los camotes. Ya están bien limpios. Los hice en pedazos pequeños. También le voy a poner tres pedazos de piloncillo o panela. Ahí quienes primero ponen a hervir la canela. Yo le voy a poner de una vez. Una rajita de canela. También le voy a poner azúcar. Esto es al gusto. Yo quiero que salga bien dulce. Una pizca de bicarbonato. Y medio litro de agua. Lo voy a llevar a la estufa. Y por este lado está el ayote. Después de 30 minutos estos camotes ya empezaron a reventarse algunos. Ya está suave. Le voy a apagar el fuego. Esta fue la cantidad de pepita que le saqué al ayote o calabaza. La verdad pues una calabaza no da mucho. Aquí hay aproximadamente de dos a tres onzas. Estas pepitas ya las lavé. Y por último hay que asolearlo. Después de que estén bien secas se guarda. Y cuando se cocina un platillo típico pues se dora bien la pepita y se le agrega a la comida. Los camotes ya están. Los camotes en miel o en conserva me encantan. Me como hasta tres o cuatro pedazos. Yo sí aprovecho estas temporadas de conserva. Los ayotes también. Y llegó el momento de la repartición. Le voy a mandar a mi mamá. Le voy a mandar a María. También le voy a mandar a Ami. A esta cacerora le voy a poner ayotes. Aquí se lo van camotes. Para que ellos también prueben de estas deliciosas conservas. Ahora pues llegó el momento de degustarlo. La mota está bien suavecito. Voy a probar el ayote. Estos postres guatemaltecos la verdad están bien deliciosos. De esta manera yo los preparo. Si ustedes se lo han preparado de otra forma díganme en los comentarios. Espero les haya gustado este video. Así es como nosotros nos estamos preparando para estas fechas. Aprovechando la temporada de las conservas. Si no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas. Regálame un like y nos vemos para la próxima. Adiós.